El frontis de una casa terminó incendiado, esto en el barrio River West, en Milwaukee. La familia estaba dentro de la vivienda cuando sucedió todo esto, y ellos lograron extinguir las llamas hasta que llegaran los bomberos. Monse Ricosa está con nosotros en la sala de redacción con esta historia. Adelante, Monse. Así es, el incendio ocurrió el miércoles pasado en el hogar de un hombre de 83 años y su esposa, su hija, califica este incidente como un ataque terrorista. Fue como que nos estaban atacando, como esto fue un ataque terrorista. Esto es impresionante, me asusta. Las cámaras de vigilancia de un hogar cercana de las calles Century Booth captaron al sospechoso, dejando lo que parece ser una botella de explosivos en la frente de la casa, alejándose mientras rápidamente aparecen las llamas. Adentro, Jessie Borges dice que fue un momento alarmante cuando la familia se despertó con un sonido fuerte y retumbante. Su Pedro la raba, su madre gritaba, y ella sabía que tenían que actuar rápido. La familia corrió a la cocina llenando ollas de agua y lanzándolas desesperadamente a las llamas, intentando salvar esta casa donde criaron a sus hijos. Yo dije, no es aquí que tenemos que ir, espérate, yo tengo que, mi mamá corriendo, y yo detrás de ella tratar de protegerla, pero cuando yo veo el fuego tan alto, yo digo, wow, nos unimos como una familia sin tener que hablar, nos miramos, mi hermana agarró el teléfono, llamó a la policía, a los bomberos, y yo a apagar el fuego con mi mamá. Los homeros llegaron rápidamente a la casa y pudieron contener las llamas hasta el porche. Espero que la justicia haga algo. Mi fe está en Dios y la justicia, que lo van a encontrar al criminal. Eso es un crimen, eso es arson. Si tienen alguna información sobre este caso, pónganse en contacto con Milwaukee Crime Stoppers. Ese número está en tu pantalla. Para Telemundo, Wisconsin, soy Monta Ricoza, regreso contigo.